¡Juntos ver los aplausos! ¡Nos escuchen los aplausos! ¡A ver la gente que está sentada en la mesa! ¡Vamos, los aplausos! Han pasado muchos años que te fuiste para el cielo. Maestro Tarrago Ross, habrá de seguir por siempre. Tu música seguirá vigente, mientras suene la morocha y su acordeón. ¡A ver! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!